...Mail Espeleta y Miriam Gaspar Logroño, de Mayen y Pedrola respectivamente, con la Jota, siempre en las alturas blancas. Siempre en las alturas blancas, como tiene el vineo. Siempre en las alturas blancas, y en el cielo perpetua, en él, en él, en el fondo de tu alma. Y en el fondo de tu alma, como, como, como tiene el vineo.